Ay, perdón. El Hombre Araña Spiderman. Ah, perdón, es el mismo. ¿López Obrador? No. ¿Salinas de Hortari? Vamos a continuar con lo que es la sala del cine. Me equivoqué. Aquí pueden estar, no se preguntan. Primero, se va a hacer. Aquí vamos a comenzar con lo que es Sean Connery. Hay mucha gente que lo recuerda por ser el primer agente 007. Él interpretó la mayoría de películas en el papel de James Bond. Desde hace 90 este hombre murió hace un año debido al COVID. A su lado podemos ver a Bruce Willis. Hay mucha gente que lo recuerda por la saga Duro de Matar, El Sexto Sentido, El Quinto Elemento. Recientemente en los comerciales de Tecate. A su lado, Juan Ibañez, un director cineasta que nació aquí en Guanajuato. Dirigió películas muy importantes. Caipanes junto a Oscar Chávez o la última de María Félix, la cual se llamó la generala. Y a su lado podemos ver a Blue Demon y el Santo, dos grandes de la lucha libre. Fue tanto el éxito de ambos que decidieron dejar el deporte a un lado y comenzaron a hacer cine. Colaboraron juntos en 49 películas. La más popular, Santo contra las momias de Guanajuato. ¿Mirás por qué vivamos aquí? En el fondo podemos ver a Longaraña. La primera aparición de este personaje fue el cómica Maisie Fantasy número 15. Su creador es Charlie Murri en el 2018 a la edad de 96 años. Y de este lado está David Jones, villano favorito de la saga Piratas del Caribe. Para la inspiración del personaje, se basaron en los seres mitológicos que había durante el siglo XVI. Mientras era el traslado de la cosecha de apio, frijol o incluso arroz. Ahora como diría Chapulín Colorado, que me sigan los valientes a lo que es la saga número 7.